Soy Alejandro Calvillo, director de la Asociación Civil del Poder del Consumidor en México. Los servicios digitales financieros son muy, muy importantes. Permiten el acceso a muy diversos servicios de la banca. Anteriormente la población y especialmente la población marginada no tenía acceso. Es decir, tener una cuenta bancaria es acceder a un crédito. Esto debe ser una gran oportunidad. Sin embargo, en países de alta marginación se requiere tener el acceso al Internet. Se requiere también tener una vigilancia por parte de la autoridad que garantice que estos servicios son justos y equitativos. Nos preocupa mucho, por ejemplo, los contratos. Normalmente los contratos son cinco hojas de letra muy pequeña que nadie lee. Más grave es en el caso de los servicios financieros digitales. Entonces, que la autoridad obligue a que aquellos conceptos que son muy importantes, que conozca el consumidor, que además tenga el contrato completo, puedan distinguirse, para que se puedan conocer cuáles son los servicios y que se puedan comparar entre una banca y otra banca. Para que lo que proyectemos, que es que más de la mitad de la población mundial en unos meses va a tener acceso a los servicios financieros digitales. Se calcula en dos, tres años, más de la mitad de la población va a tener acceso. Entonces, tenemos que garantizar, sobre todo para la población marginada, que sean justos y equitativos. ¡Gracias! ¡Gracias!